Convivís y compartís la diversidad en Medellín, la ciudad para la vida es Medellín. El profesor Jonathan de la Institución Educativa Senderos Infantiles, acá ellos dos van a hacer un dúo espectacular de La Trova y los vamos a escuchar ya mismo, pero antes un fuerte aplauso para ellos. Él es Polvorita de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia. En el Gerardo Valencia siempre hemos sido capaces de convivir en familia. Y de enseñar la paz con ayuda del alumno y también del profesor, hacemos de este mundo que siempre sea mejor. En la Semana de Paz Origami realizamos también y hacemos un cineforo y la paz la practicamos. Respetando al docente y al alumno en esta vida, demostrando que el Gerardo es una familia unida. Ya con esta me despido, me perdonan lo poquito, yo ya me tengo que ir, pero fue un rato bonito. Y recuerden que en el mundo, y esto a mi trova se afilia, hay que luchar por la paz y convivir en familia. Gracias. Un aplauso fuerte de nuevo para Polvorita de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia. Hablemos un poquito sobre esa convivencia de la cual hablabas en tus trovas. ¿Qué actividades hacen en la Institución Educativa? Hemos estado trabajando con origami, haciendo grullas de papel, hoy estamos haciendo un cineforo que fueron las tres primeras horas. Hicimos una convivencia con un chocolate y un pan y hemos estado así todos reunidos todos estos días de la semana. ¿Qué enseñanza te deja la Semana de la Convivencia y todas esas actividades que ha realizado la Institución Educativa para los Estudiantes? Que hay que dejar el bullying, que hay que convivir más y respetar. ¿Qué mensaje, una invitación a todas las personas que nos están viendo y que nos acompañan en este momento en el Parque de Robledo para que trabajen en pro de la convivencia? Pues yo les aconsejaría que convivan en familia, que así como lo hacen en las casas lo hagan en el colegio, en cualquier otra parte, en el estadio más que todo con las barras bravas y ya. Rafael Palacio, alias Polvorita, nos trajo unas excelentes trovas en representación de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a él, que se escuche. Y le doy paso a mi compañera Mariana que se encuentra abajo del escenario. Bueno, yo estoy por acá rebobedada de muchos niños porque vamos a empezar a cantar la canción de la Semana de la Convivencia. A ver si nos la van poniendo de fondo mientras por acá todos estos niños se van animando a cantar y a bailar esta canción de la Semana de la Convivencia. Es muy pegajosa y así que ellos están más que animados para empezar a cantarla. ¿Cómo dice niños? ¿Cómo es? El paso, el paso. Con las palmas, las palmas. Eso. Palmas duro, arriba. Palmas arriba. Palmas arriba. Palmas, la diversidad en Medellín. La ciudad para la vida en Medellín. Nuestras chicas lo que tienen es talento acá. No, Ana. Repitámoslas. Repitamos. Vamos a ver si hay gente. Uno de los chicos de las instituciones educativas de la Comuna 7. Los que están arriba, acompañen con las palmas. Palmas. La diversidad En Medellín Con el aire y con el árbol Convivir sin paz Eso, cada rato van saliendo más niños A seguir bailando acá Y cantando la canción De la semana de la convivencia ¿Cómo dicen? Convivir sin paz Compartir la diversidad En Medellín La ciudad para la vida En Medellín Bueno, voy a preguntarle a los chicos Que nos acompañan acá Para que nos acompañan a cantar la canción oficial De la semana de la convivencia Valores, valores que debemos tener todos los niños y niñas De la ciudad de Medellín Respetar Responsabilidad Tolerar Bueno, por acá le di un poquito de pena Pero estamos en la semana de la convivencia Yo te ayudo un poquito Amistad Amistad Por acá tenemos Por acá Respeto Valores Honestidad Valores Respeto 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 Otra diferente al respeto A ver, hay muchos valores que nos han enseñado en el colegio La honradez Fe Amistad Amistad, otra vez Solidaridad Tolerancia Tolerancia No matar Confianza Tolerancia Convivir en familia Convivencia Obedencia Tolerar Amor Amor Hacer buen caso Mejor dicho Están aquí Amor Ayuda Allá No robar Compartir Amistad Honrar a padre y madre Los amigos Los amigos Respetar a las mamás y a los papás Respeta Todos los valores Respeta a los hermanos Amar Honestidad Convivir en paz Ay no, que montón de valores los que hay que tener en cuenta para poder ser unas personas íntegras Y estar siempre así presentes en la semana de la convivencia No solo vivirlo en esta semana, sino aplicarlo para todos los días del año Vamos a seguir cantando con la semana de la convivencia Les pedimos esta jornada Muchas gracias a todas las instituciones que hoy nos acompañaron Nombremos algunas Barrio Laya Herrera Tomás Carrasquilla Musical Las Cometas Camilo Jorge Robledo Mejor dicho Senderos Infantiles Vallejuelos Nogales Santares Jorge Robledo Musical Las Cometas Mejor dicho De todos De todos Gracias a todos los colegios por acudir Coferrini Al Chapado A la alcaldía Gracias a las diferentes secretarías Secretaría de Educación De Gobierno De Cultura Ellos están muy orgullosos de sus instituciones educativas A todas las diferentes secretarías de Gobierno De Educación De Cultura De Juventud El Inter Gracias a todos por compartir con nosotros Chao Chao Nos están diciendo por acá Chao Bueno, nos despedimos y les damos las gracias De todos los que estuvieron acá presentes Y nos vemos en la tarde En el 12 de octubre ¡Muyá! ¡Bravo! Con todos los animales Convivís en paz Con el hombre Y la mujer Convivís en paz Convivís Y compartís La diversidad En Medellín La ciudad para la vida Es Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!